No sé si llorar o reír. Acabo de ver los cortes de las presentaciones y rueda de prensa de nuestra ministra de Minas y Energía en el foro reciente. ¿Qué desgracia? No podría decir si es una lunática o una ignorante, una persona que va a centrar nuestra política energética en pedirle en particular a nuestros aliados del mundo desarrollado que no se desarrollen más, que volvamos a la edad de piedra y que ojalá nos calentemos con torchas y teas y cocinemos nuestros alimentos en fogatas como gran solución a la política energética que necesitamos definir mañana. Estamos en una situación de crisis. Es una cartera muy seria. Hay guerra en Ucrania. Hay una crisis de recesión mundial. Los precios de petróleo que tanto afectan nuestras finanzas públicas pueden entrar en una espiral de caída. Tenemos que cumplir compromisos en las exportaciones de carbón. Ella es la responsable de evitar el apagón en 2025. No olvidemos que tenemos apenas cubierta la demanda de energía eléctrica, creo que en un 105, un 106 por ciento. De nuestra demanda actual. Estamos a portas de una crisis, de un apagón. Y tenemos una persona que ha pasado su vida dando lecciones de moralismo ambiental en universidades de segundo nivel, enseñándole o mal enseñando a nuestros jóvenes en Colombia sobre lo que deben ser las responsabilidades en el cambio climático. La hora es grave. Si no pueden silenciarla, como hicieron ya con la ministra de Salud, Corcho, siempre hay cinta pegante que se hace con petróleo y puede servir para darle un poquito de estabilidad y tranquilidad al sector minero energético. Bueno, las fuerzas en el Congreso están dudosas porque la reforma tributaria pues tiene muchas formas de hacerse. Era claro que había necesidad de generar recursos porque se dejó las finanzas públicas por parte de la administración Duque en un estado calamitoso. Y obviamente que el gobierno Petro quiere seguir gastando a ese mismo ritmo desaforado e incluso pretende aumentarlo, sentando las bases de lo que aspira sea un triunfo abrumador en las elecciones territoriales de 2023. Entonces no se renuncia al gasto que es la primera medida razonable que se debió haber adoptado y se formula una reforma tributaria que puede tener efectos gravísimos estructurales en toda la estructura de las finanzas públicas y el desarrollo del sector productivo colombiano por la afectación de la industria minera y energética, la afectación nuevamente del sector empresarial y productivo. Creo que recordemos que el año pasado de todas formas encajó una muy importante reforma, llamémosla la reforma alterna a la de Carrasquilla y esto lo han disfrazado con una nueva campaña digamos de proselitismo que es que esta reforma de Petro es la reforma contra los ricos para que los ricos paguen y los ricos por fin pongan sobre la mesa engañando al público colombiano de manera ostensible porque en realidad nuestro país en la estructura fiscal solamente un núcleo muy pequeño de ciudadanos con algún patrimonio de clase media hacia arriba son los que realmente contribuyen y el grueso de la población, más del 95% de la población no toca ni contribuye en renta. Entonces yo lo que siento es que el Congreso se da cuenta del impacto recesivo de esta reforma y de los riesgos que implica de cara a una recesión global y le está tratando de llamar la atención al gobierno o bien de que cambie las rutas para mejorar su recaudo o que reduzca su presupuesto que está en trámite de manera paralela y creo que los partidos también estarán pidiendo ¿no? pidiendo y no se les está dando. Entonces estamos en ese proceso donde la vieja política del Frente Nacional del consenso entre ejecutivo y legislativo donde todo se hacía en componentes, acuerdos, repartijas y burocracia está en choque con un gobierno que quiere rupturas evidentemente entre ricos y pobres, quiere rupturas entre indígenas y colombianos, quiere también rupturas entre la clase política y la rama ejecutiva y el legislativo y lo vemos medio furioso, el ministro Prada medio exaltado diciendo me dan la tributaria o hacemos un proceso de alguna manera de subversión de las instituciones recordemos que solo el Congreso puede aprobar ese tipo de leyes y van a iniciar una ruta que es común en los aspirantes a tiranos ¿no? en su momento cuando Hitler se enfrentó al centro alemán, al centro político alemán y al catolicismo bávaro y frenaron sus devaneos dictatoriales pues hubo que quemar el Reichstag que se consideró el dictador, quemó el parlamento alemán, cerró los partidos y asesinó o detuvo en campos de concentración a los miembros de la oposición y finalmente se dio de largas cuando todo eso sucedió, las camisas pardas, las fuerzas de choque aquellas primeras líneas que se citaban ahora en la nota comentario sobre las declaraciones del ministro del interior pues están ahí alertas exoneradas de responsabilidad penal por una fiscalía morosa y prestas con el apoyo de las guerrillas no solo a incendiar el país sino yo si creo que el doctor Forero tiene razón a amenazar a los congresistas y a los partidos de oposición que han resaltado lo inconveniente de esta reforma doctor Forero Gracias por ver el video